Docentes de la Universidad de Carabobo cuestionaron la metodología de cálculo de las prestaciones sociales aplicada actualmente por el Ministerio de Educación Universitaria. En rueda de prensa, representantes de la Asociación de Profesores de la UC y del Consejo Docente de Jubilados de esta Casa de Estudios manifestaron su preocupación ante esta situación que, según ellos, afecta el bolsillo de los universitarios. En este sentido, María Luisa Aguilar de Maldonado, asesora de pasivos laborales de la FAPUP y de la PUP, señaló que el cálculo de intereses de prestaciones sociales implementado actualmente por la OPSU desmejora el pago del personal jubilado. Cuando pasamos a los jubilados que están amparados en el régimen del 97, caso Carabobo, caso ULA, caso Táchira, caso Guayana y muchas otras más. Porque hay muchísimas otras universidades que están amparadas por ese régimen. Al preguntar por estas universidades o por este régimen, se nos explica que durante los primeros cinco años se le calculan los intereses a tasa por medio de interactiva y pasiva, con capitalización anual. Transcurridos los cinco años, se pasa a tasa activa con capitalización anual. Pero que cuando cesa la relación laboral, es decir, se jubila o renuncia, en ese momento ocurren dos variables a nuestro juicio inaceptable. En ese momento le paran la capitalización y lo devuelven a la tasa por medio interactiva y pasiva. Muchísima fue la discusión y no hay argumentos legales para hacer eso. No lo hay. La razón la tenemos nosotros. Nos asiste a nosotros, a quienes reclamamos, que son cinco años a tasa por medio de interactiva y pasiva de capitalización anual y de ahí en adelante tasa activa de capitalización anual hasta que le paguen. Es decir, si pagan en enero de 2014, hasta enero de 2014, hasta el momento del pago. La profesora de Maldonado indicó que existe la posibilidad de corregir esta metodología. En relación a este punto concluimos que si nosotros podemos demostrar que nos asiste la razón, con precedentes, con resoluciones, con casos de la administración pública, ellos pudieran estar abiertos a revisar esta metodología. Por su parte, el profesor Jesús Villarreal, presidente de la PUC, manifestó que harán lo posible para resolver esta situación. A nosotros, por supuesto, como gremio, nos mueve y nos llama poderosamente la atención porque creemos que estamos siendo, y efectivamente es así, estamos siendo lesionados en nuestros derechos, derechos constitucionales, la ley orgánica del trabajo, y creemos que es necesario activarnos alrededor de esto. En consecuencia, nosotros vamos a actuar en dos sentidos. Por un lado, vamos a mantener lo relativo a la política de conversaciones que se han abierto y que es innegable, y por eso es que estamos allí, hemos descubierto eso, precisamente porque estamos conversando con los organismos técnicos. Vamos a actuar por esa base, pero también nos vamos a activar en dos sentidos. En lo interno, vamos a pedirle a la Universidad de Carabobo, vamos a pedirle a la autoridad de la Universidad de Carabobo que sean lo más amplio posible y con la mayor celeridad nos entreguen lo relativo a una serie de recaudos que vamos a pedir, certificados para poder montar lo relativo a la parte del informe que nos ha pedido la OXU para sobre la marcha rápidamente, diligentemente. El profesor Villarreal informó que convocarán asambleas intergremiales para informar al resto de la comunidad universitaria los alcances de esta situación. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.